www.cdc.org.mx www.cdc.org.mx Esto, esto, lo vas a apagar. ¿Vale? Esto lo vas a apagar. ¿Ahora lloras? Tótamelo, tótamelo otra vez. Te reviento. No te voy a tocar. No te voy a tocar, es policía. Pero yo no soy policía. Y te reviento. Pero no sabía. ¿Vale? Y te reviento. Esto lo pagas tú. Esto lo pagas tú. Pero más. Esto lo pagas tú. ¿Vale? Y te reviento.